qué gran padrón ese huelos hemos regresado amigos nuevamente con ustedes qué tal cómo están todos déjenos ahí en la cajita de comentarios su comentario comentando ayuda que les parecen estos vídeos y cómo están todos y cada uno de ustedes también que dios nos tenga con bien comenten nos hay por favor y nosotros continuamos en esta aventura con el sargento dina y evelyn también y yo que ando aquí atrás del de la cámara miren este grande padrón aquí andamos con una guerrera con mujeres bajo el sargentón meneando vejucos porque así meneando también salen pueden salir a veces corren arriba va donde se mueven vejucos pero aquí no quieren correr no no quieren correr amigos ya está samangueando miren el sargentón allá allá se mueve se mueve ajá allá está yo quiero venir a este lugar amigos para que vayan viendo nuevos horizontes qué dijo mami vamos por aquí me dice usted deje de mentiras que no quiere dejar a mi casa jejejeje bueno mi gente solo nos alegró aquel nomás porque solo entramos y ni habíamos sacado el aparatito para grabar y ya el primero ¿y ya se había escapado el arroz? si ni habíamos comenzado a grabar y el primero va sargento si se queja no quería salir en cámara no quería salir en cámara es cierto cabarisco si miren y viene con cachucha bien equipada mochila y la evelyn también con su mochila solo le faltó la cachucha solo le faltó si solo le faltó se te olvidó se te olvidó la cachucha bueno ese es un gran guayabillo es verdad si gran palo ajá gran palo si y miren pues lo mismo de siempre como dijo Pinky cerebro ajá miren basurales botes de todo en la quebrada miren donde esta esa gente pues allá ve es que es un gran miren el gran barranco un gran paderón un gran paderonzote donde esta parado aquí andamos aquí andamos mi bella gente cuídenseme toditos aquí andamos una tarde que se siente como si el sol anda en la espalda uno si 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 que quieran paderón jajajaj como si ya no aguanta la espalda en la espalda panalón pal corner hoy no vino el panadero el panadero digo el panalero A John le gusta andar botando panales, pero hoy no pudo venir. No pudo. No. Aquí está huevo para acostarse a descansar. ¿Qué dices vos allá? Una hamaca. Le dejé venir una hamaca que quería para ponerle un palo al otro. Está acostadita ahí. Sí, está remeciendo en una hamaca, ¿cree usted? Lo que pasa es que ella quería ser como aquel que solo acostado se mantenía. Ajá. Tiene los manos trabajando. Ajá. Ahí venga, como la pasada de Juan a la gamba. Miren el puño de los animales muertos que hayan. Espérame la gente que está bien, quiere que miremos un volado allí. ¿A dónde vos? Ahí son rosquillas. Qué puño de, muertas. ¿Sabes que las nató? A saber. Qué raro, ah. Algún venenito ahí. Saber. Que pueda ser allí como que algún animal de cosas allí le va a dar. A ver, síguele sargento. Pues sí que el hermano trabajaba y el otro solo acostado pasaba. Sí, el hermano. Abajo de un tronco de un árbol. Ajá. Y llega y lo regaña y le dice. Bueno, le dijo. ¿Cómo es posible que solo yo trabajando, le dijo? Ajá. Y vos bien tranquilo acostado ahí, le dijo. Ajá. Que no sabes que la Biblia dice que la grande vida es que no coma, le dijo. Ajá. Y es cierto, la Biblia sí dice, le dijo. Pero yo qué culpa tengo, le dijo. Y el domingo se hizo para descansar, le dijo. Y como él así se llamaba. Ajá. Domingo se llamaba. Ajá. Y yo le dijo, si el domingo se hizo para descansar, le dijo. Ajá. Y como él se llamaba Domingo era el problema. Ajá. No tenía que trabajar. Pues no tenía que trabajar porque se llamaba Domingo. Jiji. Miren, pues. Ey, estuvo buena esa sargento. Estuvo. Así de que comenten ahí, amigos, a ver qué les pareció. Esa pasada del sargento. Para mí estuvo buena. Una. Del Aragán, Eva. Del Aragán. Del que no quería trabajar. Ajá. Del Domingo que no quiso trabajar. Es decir, del Domingo que no quiso trabajar. Ajá. La pasada del sargento ahí, amigos. Del Domingo que no quiso trabajar. No, pues sí es cierto. Como el Domingo. En algunas ocasiones sí lo trabajan, verdad. Pero a veces obligatoriamente. Sí. Ajá. No porque el Domingo se hizo para descansar, dicen. Por allá está el sargentón, amigos. Ajá. Por aquí no se hubiera bajado. Si se hubiera venido. Tienen que quitarse la mochila. Ya está. Sí. Ajá. Ajá. No, aquí para arriba. Aquí vamos. Ajá. Ajá. Es bien tarde de Canadá. Hoy no ando con cáncer. No andas la batería al 100. No, no. Ajá. Así se ve. Ajá. Aquí salimos a un trabajadero, mucha. Ah, con cuyo palomo. ¿A dónde? Sí. Les tiró. Ah, de veras. Se le reventó, güey. No. No, no. Se le zafó la hebra, ah. Ajá. Miren, amigos. No. Ese pasaje. Pásale, Pásale. No, ahora no. Ahora no mucho. Pero no nos olvidemos de dirigir a los árboles. No nos olvidemos de ver los árboles. No. ¿Puede salir uno? Puede salir uno por ahí. Sí. ¿Qué andamos, mi gente? ¿Qué andamos? Saludos y bendiciones para todos. Aquí con todos los Power. Solo la Evelyn nos andan algo bajo los Power. Ajá. Necesito el Monster. Un Monster. Un Monster necesita o un... Necesito una Mauta. Necesito una Mauta. O un... ¿Cómo se llama ese otro? Raptor. Un Raptor. Ah, de veras. Sí. Una gaseosa bien heladita. Una coca. Aquí está la mejor medicina para la próstata. Esta es para la próstata. Esta es para la próstata. El Saite. El Saite. ¿Y cómo se hace eso? Nada más se le quita la espina. ¿Se ponen agua? Se pica en pedacitos y se ponen agua. Ah. Y cuando despiden los oligosos no se ve. Son buenísimos para la próstata. Sí. Lo mejor que hay. Vaya mío. No sabía. Y aprovechando que está tierno. Ajá. ¿Va a llevar? Sí. El trajento va a llevar, miren. Porque acuérdense lo que acaba de decir. Que es bueno para la próstata, amigos. Así de que... Por si no lo sabía. El trajento les ha dado el... El consejo acá. Y está tiernito. Sí. Está buena. Ajá. Está tierno. Sí. Así de que queridos amigos. Bueno, bueno. Tiene filo. Tiene filo. Tiene filo. Ya vamos a regresar con más. No se lo pierdan. Así de que cuídense de todos. Bendiciones para todos.